Escena 6, toma 15 Acción Calentando los motores para la sexta entrega del Festival de Cine Global Dominicano Que este año está buenísimo Va a ser del 14 al 21 de noviembre de este año Con sede en Santo Domingo, en Santiago, en Nago, en Puerto Plata, en Capcana y Haití O sea que usted simplemente va a estar igual que nosotros Va a estar en cine, normal Cero excusas, que no, que no pude llegar Que mi ciudadano está casi en todo el país Y comodísimo siempre Tú sabes también que el país invitado en esta ocasión Esta sexta entrega es Alemania Que desde luego tú dominas perfectamente ese idioma Eso es parte de mí Es más, tú le vas a traducir el título De la película ganadora del Oscar en los 80 David Verhoevenso Oye, eso, el tambor de Ojalá Dime niño, o sea Yo y el alemán somos uno Por cierto, María Angélica Otra película distanciada totalmente de los temas nazis Y todo eso que se destaca es Ron, Lola, Ron ¿Cómo sería en español? Es como, corre, Lola, corre Y en dominicano ¡Juye, Lola, huye! ¿No sabe cómo es? Aquí le meten un picante chévere Claro, para que se vea como más griollo Mire, cuéntame el contenido de hoy, María Angélica Mire, el contenido de hoy está chulísimo Lo cierto es que como ya habíamos hablado un poquito del tema backstage Pues el programa de hoy está dedicado precisamente A todo lo que conlleva la producción de una película También estaremos conversando un poquito sobre los talleres y paneles que tendremos para todo el público O sea, son totalmente gratuitos Usted puede entrar feliz y ser parte de, bueno, de todo lo que viene en el marco de esta sexta entrega del Festival de Cine Global Dominicano Por cierto, ¿tú sabes lo que hace un productor? Bueno Bueno, pero para un pequeño adelanto tiene que ver con el dinero, contratar a la gente Armar todo el engranaje de lo que es el equipo que hará la película Eso es un lío, pero tú verás que vamos a completar la información más adelante Totalmente Pero también nos vamos detrás de cámara de esas producciones que están rodando actualmente Así mismo es, o sea, vamos a estar viendo producciones que están, bueno, como tú dices, actualmente en nuestro país Para que usted vea la pela que se coge aquí en la República Dominicana realizar una película Bueno, pues vámonos rodando para Cristo Rey y Leticia Tonos ¡Rodando! La verdad que firmar aquí en Cristo Rey es maravilloso Porque el barrio, el colorido, todo, la verdad que es el escenario perfecto para lo que estamos haciendo Cuando yo estuve pensando en mi próxima historia, sobre qué yo quería hablar Siempre me gusta hablar sobre nuestra identidad ¿Qué son todas esas cosas que nos hacen dominicanos? Entonces, por supuesto, el tema dominico haitiano está ahí Es un tema sensible, que siempre va a ser actual entre nosotros Y parte de nuestra cotidianidad Entonces, surgió, digamos, de manera natural Todos los personajes, Leticia Tonos quiso que se vieran orgánicos Que todo se viera real, que todo se viera Cristo Rey Que buscáramos la esencia entre los personajes que ella había creado en la historia Y los personajes de la vida real y lo cotidiano en Cristo Rey En esta película, el planteamiento que yo quise lograr Fue de una diferencia bien grande entre lo que es el Santo Domingo haitiano Y el Santo Domingo dominicano Hay muchas producciones en las cuales yo he trabajado En las cuales yo no he sido director de locaciones Que he visto muchas deficiencias en esa área Porque no toman en cuenta la profesionalidad de un director de locaciones Y le dan la tarea a personas que realmente no tienen ese nivel de competencia ¡Hazgo! ¡Medigación, Júri! ¡Medigación! ¡Rodando! Increíblemente, otra propuesta más de Leticia Tonos Su segunda película, su segundo largometraje El año pasado vimos La Hija Natural y estuvo tremenda Y definitivamente Cristo Rey promete muchas cosas, señores Así que con los ojos bien abiertos Porque yo apuesto que será tremendo Muy chula, muy chula Eso de Romero y Julieta en Cristo Rey ¡Qué chulo, de verdad! Es de diferentes razas, está muy chula A Italia, a Cere, a Kari A Panamigo, a los muchachos Sí, a Kari excelente también Un besote Mira, tú sabes que ya Hay que ir a la primera pausa Vamos a hacerlo Es una pequeña pausa Comérselo, a usted no le cambie Porque está muy chino ¡Para, me feli! Tamo en cine del 14 al 21 de noviembre Temas globales Historias personales Sexto Festival de Cine Global Dominicano País de Honor, Alemania Nada como ingredientes de verdad Desde nuestra salsa totalmente natural Los vegetales más frescos Y nuestra masa hecha cada día Nunca congelada Nadie lo hace como Papa Jones 809-620-7272 Santiago 809-489-7272 Papa Jones Mejores ingredientes Mejor pizza Si pudiera compartir una sonrisa Si pudiera compartir una emoción Compartiría contigo Todo un mundo de sabor Cuando voy a Krispy Kreme Krispy Kreme El olor me seduce Unos panos yo comparto Y para darse luce Una sonrisa cada hora Una docena me enamora De Krispy Kreme Que lo tengo siempre digo ahora Y una dona se me antoja A mí no me enseñen más Entre donas yo quiero bailar Y una docena me voy a llevar Y un buen café Para disfrutar En Krispy Kreme Haz tu día especial Con Krispy Kreme ¿Sabías que? Desde sus inicios En el año 1929 El premio Oscar A Mejor Película O como antes se llamaba Producción Sobresaliente No es entregado al director De la misma Sino al productor Muchísimas gracias Por seguir en sintonía Aquí con nosotros En Tamo en Cine La verdad es que La hemos pasado genial Y debo decir y admitir Que con esta pequeña Capsulita Desde el Sabías que Yo me acabo de desayunar Como decimos Los dominicanos Respecto a esto De que es al productor A quien se le entrega La estatuilla Cuando se habla De Mejor Película Yo pensaba que era el director Bueno lo que pasa Es que ambos son importantes Pero que también hay Un galardón Que se llama Mejor director Pues entonces Es justo que Esta de Mejor Película Se lo lleve el productor Que hace el engranaje Busca el financiamiento Y todo eso Pero más adelante Vamos a ampliar un poco El tema Pero también Vámonos de una vez Como esto es un festival de cine ¿Qué es lo que viene? Las que vienen ¿Cuáles son las que vienen? Oh ¿Y este gran negro? The Big Black Ay mamita Yo creo que eso es de terror Obligado Escena 6 Toma 15 Imagine that you're caught in a nightmare Imagine that you're caught in a nightmare Imagine that you're all alone Imagine that you're all alive has been swept away I have to tell you something Jack It's important Who will be your friend And who not We want to talk the coffee boy I decide who gets what here The gentleman was an ice cold killer some years ago Will you hunt after the shadows of the past We have family now Or will you believe in the dream of a new life And we think of us now The last heartbeat in a lost world You can't hurt me anymore The Big Black A dark love story Silencio del set Bueno, ya estuvimos viendo The Big Black Una de las tantas películas que vamos a tener Para esta sexta entrega del Festival de Cine Global Dominicano Tú sabes, Danilo, que para hablar un poquito De las nuevas incidencias que va a traer este sexto Festival de Cine Global Dominicano Tenemos a la directora de Logística, Taina Rodríguez Taina, bienvenida Y de entrada te pregunto, ¿con qué cosas nuevas venimos este año? Bueno, gracias Y sí, tenemos muchas cosas nuevas este año Por ejemplo, mencionemos algunas de las sedes nuevas que tendremos Que es el caso de Plaza España Donde vamos a proyectar al aire libre de Cine bajo las estrellas Y aquí en Santo Domingo, porque así se había hecho en Capcana Pero qué bien que lo podamos hacer aquí Bueno, que está al alcance de todos Que estamos aquí en Santo Domingo Bueno, también Santo Domingo y por supuesto en Puerto Plata Es otra sede de Anza Marina Que todos los años siempre nos apoyan Entonces hemos decidido también llevar el cine bajo las estrellas En las playas de este grandioso hotel Y qué más podría decirte Bueno, tendremos las proyecciones de un corto O una película, una pequeña película Que realizaron unos niños increíbles de preescolar De 4 a 6 años Claro está, los niños lo realizaron Lo actuaron ellos mismos Pero tuvieron el apoyo técnico de un grupo ya especializado en el área Y vamos a hacer este tipo de proyecciones Y lo hemos denominado como Cine del Futuro Ya desde chiquitos el festival está trabajando Para que la cinematografía desde ya la tengan en mente Y los concursos, Cine Acuérdame un chingo Es lo que a la gente le llama la atención Porque participan, ganan Bueno, dentro de los concursos durante el año El festival organiza varios eventos Con el fin de mantener el calentamiento Recuerden que el festival viene, etc Hemos realizado varios concursos este año El primero fue a través de las redes sociales Regálame tu monólogo Que ya ustedes estarán presentando próximamente Informaciones de los que quedaron finalistas Aplicaron 20 La idea era como actor, un monólogo Entonces aplicaron 20 Y a través de las redes El que obtuvo más votos fue el ganador Nuestra querida Claribel Ortiz Quien fue la ganadora Entonces ella mostró todo su talento Y ya es parte del festival O sea, ya está con nosotros 100% Entonces también tuvimos después El concurso de cortos La cuarta edición del concurso de cortometrajes Ya tenemos los 11 finalistas A través de la página web Del Festival de Cine Global Dominicano Pueden conocerlos Uno de los premios para estos finalistas Es poder proyectar sus cortos Antes de cada largometraje Durante todo el festival Del 14 al 21 A nivel de todas las sedes del festival Ya luego tendremos los tres primeros lugares Que será El primer lugar va a ganar Una IMAG Y una El apoyo de Panamericana En su próximo cortometraje Y por supuesto también va a ganar MacBook Pro de 15 pulgadas Becas para estudiar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión Apoyando la educación Que es parte de lo que tiene el festival Mire, tú sabes, Taina A lo que me encanta Y es el tema de las redes sociales Sí Actualmente las redes sociales Las señores son un bug Y específicamente Facebook y Twitter En el caso de Twitter Sí Tenemos esta trivia Que, bueno, es parte de nuestro programa Con el hashtag Estamos en Trivia Estamos en Cine Trivia Usted está pidiendo Todas las tribias que tenemos Usted puede concursar Para ganarse Pasa Global Y ver todas las películas ¿Cuántas películas hay que ver? Te cuento Tenemos alrededor Aproximadamente 70 películas Entre cortometrajes Largometrajes Y por supuesto documentales Algo novedoso Como me habían preguntado al inicio De las novedades del festival Es que, por ejemplo Tenemos varias sesiones Pero hay una nueva Que se llama Tocando República Dominicana La cual contiene cuatro películas Donde tenemos personalidades Que trabajan dominicanos Que están dentro de las mismas Y se están destacando A nivel internacional O sea, ya El país colocándonos En puntos estratégicos Bueno, tú sabes que El país invitado de este año Es Alemania Exactamente Bueno, comenzamos Porque el alemán y el español Miren Pim, pum Así Son dos gotas Bueno, de refresco Y otra de agua Muy diferente Sí Cuéntame, o sea Vamos a ver actores O productores alemanes Sí Hablanos también De las películas que vienen Sí Tenemos varias películas Todavía las estamos Estamos confirmando las mismas Pero pronto ya las vamos A dar a conocer A través de la página web O sea, que atentos Y a través de las redes sociales Pero sí, este año Tenemos el honor De contar con Alemania Vamos a conocer Un poquito más De su cultura De la historia cinematográfica Que tiene Y claro está La Embajada de Alemania Aquí en República Dominicana 100% apoyando el festival Y trabajando fuertemente Para traernos Lo mejor De la cinematografía En Alemania O sea que Ya más adelante Y ve Marichal O Mar de la Cruz Le estarán dando más detalles Al respecto Tú sabes, Taina Que me gustaría también Que invites a la gente ¿Cuál es nuestra página Claro Oficial Donde la gente Puede empaparse A todo lo que es la información En el marco De este sexto Festival de Cine Global Bueno, ya pueden visitarnos A través de nuestra página Festivaldecineglobal.org Importante aclarar Bueno, ya pasaron Las ruedas de prensa Hace poco Pero ya la acreditación Para la prensa Está disponible En nuestra página web Así que acreditarse Se ha dicho Ya la programación Próximamente estará Ya la próxima semana Tengo entendido Que tendremos ya Lo que es la programación En sí De todos los paneles Películas, etcétera También las redes sociales Bueno, ya ustedes recuerdan Eso a cada minuto Aquí a través del programa Pero importante A través de nuestro Facebook y Twitter El Twitter FCGD Oficial Y Facebook DR Global Film Festival O sea que Conectados siempre Muy bien Muchísimas gracias Taina Gracias a ustedes Bueno, en este momento Vamos a un segmento Que a mí personalmente Me encanta, Danilo Comenzó como un concurso Precisamente en las redes sociales Se llama Regálame tu monólogo Ahora lo traemos Como un segmento En nuestro programa Y quien conduce Este segmento Señores Es nada más Y nada menos Que la ganadora De este año Claribel Ortiz Para mí Tiene muchísimo talento Adelante Claribel Vamos a la mella Si es hermosa Hombre Bienvenidos a una nueva entrega De la sesión De monólogos En Tamo y Cine Del Festival de Cine Global Dominicano Y en esta ocasión Estamos compartiendo Con otro de los participantes De regálame tu monólogo Del Festival de Cine Global Dominicano Dominique Telemán Bienvenido Dominique Gracias, gracias, gracias ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Todo bien ¿Y tú? Bien, tranquila Qué bueno Cuéntanos Dominique ¿Cómo tú ves Como actor extranjero El desarrollo del cine dominicano? Bueno, la verdad Yo veo que Los dominicanos Han crecido muchísimo En cuanto a hacer A producir sus películas Porque antes Producían películas Pero no como ahora Además de que Están haciendo muchísimo Pero también son buenas Pero Falta muchísimas cosas Por hacer Si tú tuvieras Que desempeñar Un papel técnico En una producción ¿Cuál sería y por qué? Director ¿Director? Sí ¿Te gusta la dirección? Claro que sí Incluso yo he dirigido Varios cortos Y gracias a Dios Me fue bien Gané un par de premios Y está bien Así me gusta Dirigir Es lo mío Cuéntame Dominique ¿En qué tú te inspiraste Para ser tu monólogo? Sí Como yo te decía Yo pensé en mí mismo Porque No es porque yo me considero Como una persona fea Yo soy una persona bella Lindísima Pero por ser una comedia Yo lo ligo Con eso Porque yo sé que De verdad Un feo Es da risa No es porque Es feo Sino es porque Es da risa Yo no sé por qué Pero da risa Yo por ejemplo Llego en un sitio Yo miro a la gente Yo hago cualquier cosita La gente siempre se va a reír Y eso para mí Es algo Es una bendición para mí Porque Por ser feo Me han llamado muchísimo A películas Pero cuéntame Un poco más De tu monólogo ¿Quién te apoyó? ¿Qué te decía la gente En la calle? La gente que vieron En el corto Son la gente De Facebook Comentaron muchísimo Muchos comentarios Buenísimos La gente se reía mucho Incluso Rimon Pozo También lo vio Y se puso a reír mucho Lloró Sí Lloró de risa a él Bueno Entonces Recibí muchos Yo no gané Pero recibí muchos Abrazos Cuéntanos ¿Con qué actriz dominicana Te gustaría participar En alguna película O también extranjera? Bueno Actriz dominicana Sería Fefita la Grande ¿Y por qué te ríe? Ella no es actriz Bueno Ah Ella es contante Ay Perdón 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 Bueno Actriz dominicana Sería entonces Clarivero No sé si la conoces Ajá Yo nunca la he visto Pues sí De verdad Me encantó Tu actuación En el concurso También En tu monólogo Eso fue algo genial Pues te felicito Bueno Pues muchísimas gracias Dominique Fue un placer Entrevistarte De verdad Muchísimas gracias Yo espero que tú sigas Desavillando La actuación Porque te quedan Bastante bien Tus papeles Bueno El placer es mío Gracias también a ti Y a toda la gente Y sigan apoyando Al cine dominicano Señores Porque la verdad Eso está creciendo Muchísimo Bueno Pues quédate un momentito Con nosotros Para que junto A los amigos televidentes Veamos tu propuesta Titito el feo Titoto el feo Titoto el feo Dilo, dilo Titoto Titoto el feo De dominista alemán Señores Disfrútenlo Hola Yo me llamo el Toto Soy de Haití Cuando mi mamá me parió Mi papá me dio Cuyó Mi madre tuvo que jugar Muchas luchas conmigo Porque tenía un amor Muy grande para mí Ella Sabía que yo iba a ser Alguien importante En la vida Hoy Soy Actual Que sigue Como en toda película Siempre se necesita un peo Para el papel de un malo O un loco Eso significa Que ese peo También tiene su ventaja Lo único malo Es que a nosotros Difícilmente Nos ponen a la decito A la lindísima Hermosísima Guapísima Mujer Que hay en la película O está En una cama Con una de ellas Siempre ponen A los lindos Señores Nosotros también Tenemos vida sexual ¿Por qué? Poca Pero tenemos Por eso Carajo Que a mí me gusta La película Como La bella Y la bestia Dumpo Shrek El patito feo Eso Para que vea Que la belleza No solo está En lo físico Sino también En lo interior Ah Otra ventaja Que tenemos Lo feo Especialmente En el cine Dominicano Es que Somos dueños Del mundo De la comedia Como Fauto Me mata O Bocadipiano Manolo O Suna En fin Lo feo Son una raza Importantísimo En el mundo Porque si nosotros No existiera Lo lindo Compañero Nadie Pero nadie Es lo bastante feo Como para no tener Algún encanto O Algo bueno En Berger King Encendemos tus sentidos Con nuestro grande y jugoso Whopper a la parrilla Hecho a la perfección Para hacerte la boca agua Mmm Hueles Eso es 100% carne Complementado con vegetales frescos Y aquello llamado hambre Se desvanecen las llamas ¿Te apetece? Ven donde rey Y enciéndete El Whopper De Berger King A la parrilla Sabe mejor Una mirada de ilusión Una sonrisa de alegría Una mano extendida Son los objetivos De nuestra misión En la Fundación Lama Para llevar amor Y esperanza A nuestra gente Fundación Lama Para un mundo mejor Con la colaboración De Grupo Rica Por cada 12 productos Vendidos de leche rica En cualquiera de las Supertiendas Plaza Lama Contribuye para donar Un litro de leche A niños necesitados Silencio de Estel Gracias por el honor De la sintonía Seguimos aquí en Tamo en Cine Así es Y la verdad es que Recordarles a ustedes Que pueden seguirnos A través de las redes sociales En Facebook y Twitter Ahí debajo Aparecen las informaciones Del lugar Usted puede también Estar bien pendiente A la trivia Que vamos a estar realizando Para que se gane Pases globales Y usted pueda asistir A todas Escuche bien A todas las películas Que se estarán presentando En el marco De esta sexta entrega Del Festival de Cine Global Dominicana Usando el hashtag Tamo en Cine Terribia Así que ya lo sabe Por cierto Muy chulo Tito Tom A mi me encantó Yo creo que Todos los que me conocen Saben que siempre He dicho esto Cada vez que le digo Algo Tú si eres bello Que bello Que bella Es porque de verdad Todo el mundo Tiene algo especial Algo que lo caracteriza Y lo separa Del montón Yo creo que sí Tito Tom Tiene un punto muy válido Y a mi me parece Que tiene una gracia Tremenda Y tiene una sonrisa Bellísima De verdad Espérate bebé Vamos a ser sinceros Lo que pasa Es que tú te inmunes Tú trabajas con Correa Y con Peter Vázquez Que tú estás ya curada Ay un beso a mis amigos Del ritmo de la mañana Pero es de verdad señores Yo creo que todo el mundo Tiene lo suyo Y si personas con Esa forma tan pintora Es que hacer Como Tito Tom No existieran Porque no existieran Los bonitos tampoco Como lo dices Es verdad Es cierto Tú sabes que Que este no es el único Concurso que hay Durante el festival Tal cual lo decía Taina También está El ya conocido Festival de cortometrajes Y vamos a ver A continuación Uno de los once finalistas Que es el fotógrafo De que tratará Interesante eso Vamos a ver Acción Bien mi nombre es Rodolfo Pesotti Y el corto que irí Se llama el fotógrafo Quiero que vuelvas pronto Sé que estás ahí El fotógrafo trata Sobre Carlos Que es un fotógrafo De guerra Que está siendo perseguido Por la víctima De su fotografía Y durante el transcurso Del corto El buco no forma Como escaparse ¡Coño! Tranquilo Al paso Total no hay tiempo ¿Tiempo para que no entienda? ¿Cómo va a entender? Lo antidepresivo Te tiene infundido Tú estás muy mal Tú necesitas ayuda Yo no necesito nada Ah no Ni siquiera tiene los cojones De cogerle el teléfono A tu mujer Nosotros inspiramos en el corto Sobre la muerte de Kevin Carter Nosotros relacionamos eso Con la vida de nosotros En que todo el mundo Tiene altas y bajas Y siempre hay una forma De escaparse Nosotros diferenciamos entre los matrabajos que hemos visto Tanto a nivel nacional En el hecho de que quisimos mantener al espectador Como uno siempre como a expectativa No es verdad Yo solo quería que el mundo viera a través de mi lente La otra cara Déjate de estupidez Se me dejaste morir Y preferiste tirarme una foto Para tener la foto más hermosa de tu vida A propósito Ahí está el buitre Lo vi el mismo día Que me dispararon Uno de los retos más grandes Que estuvimos haciendo en el corto Fue una pequeña escena simulando una guerra Que era como una guerrilla El reto de nosotros fue O sea, la falta de recursos De que decimos escena con dos actores Y uno con dos extras Y tuvimos que también rellenar todo el escenario Dentro de postproducción ¿Estás asustado? Asustado Esta es mi vida De esto que yo vivo ¿Quieres ver? Atiendo ahora ¡Uy! ¿Qué coño? Y esperemos que eso Lo reconozca más con eso ¡Acción! Tremendo el material Que acabamos de ver Del fotógrafo La verdad es que año tras año Estos materiales audiovisuales Que estamos recibiendo Se siguen superando ¿Cuánto talento hay en República Dominicana? ¿Cuánta gente Que hace posible contar una historia Que de verdad Uno se sumerge en ella ¿Cuántas emociones comunicadas allí? La verdad es que yo estoy super feliz Porque este concurso Simplemente es un link Para que la gente pueda pues Precisamente Compartir ese arte que tiene Y obviamente ser premiado por ello No, no, no La verdad es que Excelente postproducción Excelente fotografía Y le auguramos muchísimo éxito En este concurso de cortometrajes Pero María Angélica Vamos a seguir aprendiendo En este programa Estamos en cine Finalmente ¿Qué es o quién es El productor de cine? Ya tú sabes, ¿verdad? Tengo ni idea Porque no me presiono Cada pequeña cosa Que ves en la pantalla Salió de la imaginación De una persona No existe La naturaleza No nos lo entregó Todo debió ser soñado Por lo general Cuando vemos una película Todos sabemos Quién es el actor principal O el director Pero alguna vez Nos preguntamos ¿Quién envisionó Las historias Que estos tienen que contar? Pues es El productor Pocas veces Podríamos reconocer A un productor famoso Al ver su imagen Esto se debe A que el productor Trabaja detrás de escena Y a que muchas personas No entienden su rol En una filmación Estos se encargan De varios aspectos De la realización Que incluyen Tener control creativo Involucrarse En el financiamiento Y mercadeo De la película Mantener la producción Dentro del presupuesto Y como mencionamos Anteriormente Contratar al personal El mejor momento Es cuando tienes Un film que es Financiado Y que tienes En producción El momento más difícil Y el momento más depresante Es cuando estás Tentando a poner Todos los elementos Y estás esperando Que este actor Leerá la película Y este director Quiere hacerlo Y este personal Darte el dinero Y este estudio Distribuirálo Y es un gran puzzle Y a veces Puede ser Sin los productores Una película No podría empezar A rodar Y sin ellos Tampoco llegarían A los cines Para realizar Sus labores Se apoyan En asistentes De producción Y encargados De áreas Dependiendo De la magnitud Del proyecto El productor Es considerado El primer empleado De un film Y el único Que queda Luego de que Las cámaras Son apagadas La película Llega a las salas De cine E incluso Es quien hace Posible Que las puedas Disfrutar En la televisión Muchos de los productores Se dedican Únicamente A ese aspecto De la realización Cinematográfica Como es el caso De uno de los más Destacados De nuestros tiempos Jerry Bruckheimer O su compañero Don Simpson Ambos Responsables De éxitos Como Top Gun Y la trilogía De Piratas Del Caribe En la misma línea Podemos encontrar A galardonados Productores Como Brian Grazer Y Frank Marshall Y el legendario Walt Disney Responsables Por velar Cada aspecto De sus filmaciones Cinematográficas A pesar de que Existen productores Exclusivamente La tendencia Más común Es que directores O actores Adopten este rol En sus propios Proyectos Para así tener Más control creativo O para tener Un aporte Creativo En proyectos Dirigidos O actuados Por otras personas Entre los más Reconocidos En esta tendencia Tenemos a Steven Spielberg George Lucas Tom Hanks James Cameron Stanley Kubrick Clint Eastwood Christopher Nolan Y muchos otros Así que de ahora En adelante Cuando veas Una película Cuyo resultado Conjunto Apele a tus Sentidos Y emociones Sabes que Puedes agradecer Al productor Yo que de mala Señora Realmente El verdadero Prova Es el productor El que debería De ser el protagonismo En la película Es el productor Bueno ya tú lo dijiste Pero tú sabías Que ya hay dominicanos Ejerciendo efectivamente Esa labor aquí Bueno ya Talentos emergentes Y también con bastante Experiencia Y para hablarnos Del tema Nos acompañarán Más adelante Robert Cornelio Y Jalsen Santana Quienes son ya Reconocidos Productores Dominicanos Aquí nos le damos La bienvenida Y en este momento A ustedes le decimos Que le hacemos Una pequeña pausa Comercial Pero no le cambie Porque tras la pausa Seguimos conversando Un poquito De esto De la producción Aquí en Estamos en Cine El país vibra Con el poder Del grupo Telemicro Y sus emisoras Con la señal Más clara Y un alcance Perfecto Cubrimos De música E información Todo el territorio Nacional El norte Sur Este Y oeste De la isla Se extrevesen Con las ondas De primera FM 88.1 Y que buena 103.9 San Juan De la Maguana Y que buena Santiago Y todo el Cibao 105.5 Independencia FM 93.3 La calle 96.3 Mortal FM 104.9 Y más de 80 emisoras Porque nos gusta Estar cerca De ti Las emisoras Del grupo Telemicro Te acompañan Donde Quiera Que te Encuentres ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué nos llamamos Palacio del Cine? Porque vives una mejor experiencia Desde que llegas Hay parqueos cómodos Pagas como quieras Después Pasas a nuestros amplios Y ágiles Candy Bar Cuando entras a la sala Los asientos Están mejor distribuidos No te tapan los de adelante Y la pantalla Es más alta También hay salas 3D Y si quieres estar más cómodo Las VIP Ven y vive esta experiencia En Palacio del Cine Bellavista Mall Blue Mall La Venezuela Venaterra Mall Palma Real Shopping Village Caberas Plaza Y San Francisco de Macorís Sabías que The Broadway Melody Fue la primera película Con sonido Y el primer musical En ganar un Oscar Como mejor película Escena 6 Toma 15 Acción Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Tamo en Cine Y como le habíamos adelantado Nos acompañan Robert Cornelio Y Halsey Santana A los productores Eso es el nombre de una película Y de un musical La verdad que sí Qué fino Sí Para que tú veas Todo comentado Me gusta Me sube mucho Señores Hemos hablado de que son Los productores y eso Pero ustedes ¿Cómo se definen? Nosotros hacemos la función De productores Porque somos los que organizamos Incluso desde la idea Desde el guión Vamos acompañando al director Hasta la postproducción Y la exhibición en el cine El productor Tiene que ver Con todo un proceso Larguísimo Y es responsable De muchísimas cosas Que al director Se le ocurren Ahora yo quiero saber En la vida real Verdad Porque no todo el mundo Sabe eso Fuera de los muñequitos Fuera de los muñequitos Del maquillaje Las luces y demás ¿Quién es el verdadero jefe El director o el productor? Debería ser el productor Digo en nuestro país Aplatálemelo aquí Si vos sos un utópico Debería O sea que no es No, no, no Fuera de aquí El jefe es el productor Es el que organiza Y hace todo el proyecto Pero aquí El que busca el dinero Y hace Busca la financiación Y el que hace todo el trabajo Es el director Entonces queda La parte del productor Que es la parte De trabajo De organización UPM ¿Cómo es? UPM UPM ¿Con sus siglas en español ¿Qué significa? Mánager de producción Ok Mánager de producción Unidad de Mánager de producción ¿Cuál es el reto Más difícil Por vencer A la hora de Realizar una producción En República Dominicana A la hora de realizar Su trabajo Además de lo que ya han dicho Pienso yo Que uno de los retos Más grandes Y una de las cosas Más difíciles Es cuando Tú tienes En un set Casi 90 personas Y a todos Hay que Hacerlo sentir bien Claro Desde la logística Del transporte Desde la comida Desde todo lo que tenga Que ver con Poyas blancas Todo, todo, todo Y algunas exigencias Que te hacen Algunos actores Sobre la comida Hay una comida común Pero hay un grupo Que no come Todo ese tipo de cosas Obviamente Esa es una parte Hay otra parte Por ejemplo Cuando tu presupuesto No alcanza Para continuar Por más días Y tu tienes que hacer Un movimiento grandísimo Para hacer que eso No se note En el set Y que solamente El director Si tu consideras Que es necesario En ese momento Decirlo Pero es una presión Grandísima Y tu tienes Muchas cosas Que van en tu contra Sé que fue un proceso Muy interesante El hecho de encontrar La locación Para hacer esta película El hoyo del diablo Se dice que República Dominicana Es un paraíso Que ahí andan las locaciones Por todos lados Pero En este caso No fue tan fácil Hablame un poco De ese proceso Encontrar la locación Del hoyo del diablo De la casa de San Juan Fue bien complicado Bien complejo Porque en la casa de San Juan Entonces cuando tu hablas De una película Que es la casa Una casa embrujada La casa ya es un personaje Si tu te das cuenta En la casa de San Juan O el hoyo del diablo Es como un rostro Que tiene Tiene ojos Tiene boca Y tiene la boca abierta Tiene una nariz Eso ya es una representación Del personaje Localizar O encontrar la locación Encontrar la casa de San Juan Me tomó a mí Que me fui en un reto Scouting En una scouting Treinta días Y finalmente ¿Dónde fue? ¿Dónde la encontraron? ¿En qué lugar? En Mau En Mau Curiosamente La casa que encontramos Que ya la iban a derrumbar Que pertenece a una bananera Es la casa de los hogares Donde creció Peña Gómez O sea nosotros encontramos Una casa histórica Y ellos se dieron Y nos la prestaron Nos la alquilaron Y todo eso Y entonces encontramos Una locación Fabulosa Que se adecuaba A la producción Señores ya que estamos en cine Yo tengo que hacer esta pregunta Y esto es una pregunta Que el pueblo dominicano Se pregunta tal vez Sobre el mundo del film Aquí en la República Dominicana Y la siguiente En el caso de las producciones criollas Utilizan mucho el tema De figuras de la televisión Por un tema Que sería rentable Económicamente ¿Eso es realmente factible? O sea ¿De verdad ustedes O sea de verdad Una producción toma el riesgo De sacrificar tal vez Un personaje Para poner a una figura X Que se supone Mueve grandes masas Aunque esa persona No haga el papel Que demanda Ese personaje O sea ¿Ustedes entienden Que de verdad Sería exitosa una película Con muchas figuras de la televisión? Los americanos no se equivocan Los americanos no se equivocan Cuando ponen a Brad Pitt Saben que están haciendo Pero Brad Pitt es actor de cine El equivalente aquí El equivalente aquí Que no hay actores todavía Figuras de cine Son los actores de televisión Ok Las figuras de televisión ¿Y realmente da resultado económicamente? Claro Yo tengo Yo puedo diferir ¿Pero vas a diferir O vas a decir No, no, no Yo voy a diferir Es la verdad Pienso que La idea es complementar Ok Hay figuras por ejemplo Que son Figuras que venden Y tú no puedes Sacarlas Y que son buenas Y son buenas No estoy diciendo que no son buenas Hay muchos que si son buenas Y hay otros que Lo que digo es eso Que si tú complementas Tú vas a tener Un producto redondo Tú vas a tener Buenas actuaciones Y buenas figuras La gente regularmente El público que va a los cines dominicanos Quiere ver a su gente Que siempre ha visto Y regularmente Nosotros hemos visto en la calle Que dicen Yo no voy para allá Porque yo no conozco a ese tipo Tú ves Pero básico Cuando tú haces un trabajo De promoción Y presentas una figura De la televisión La gente dice Ah yo la voy a ver Y sin embargo Cuando uno ve películas De corte independiente Que uno no conoce Ninguno de estos actores Pero son tremendos El hoyo del diablo Por ejemplo Tiene una particularidad No son figuras De la televisión ninguno Tú ves Porque necesitamos Un grupo de personas Que tuvieran Trabajo dramático Y eso es una diferencia Dentro del cine Pero nosotros Si creemos Robert y yo Estamos muy de acuerdo En que creemos En la figura televisiva Ya para aterrizar Y casi terminando Para producir en República Dominicana Con todas sus peculiaridades ¿Qué debe tener un productor O qué elementos debe conocer Para poder hacer viable Y exitosamente una película? Para mí el guión Un buen director Y un buen cast Unos buenos actores Que puedan interpretar Perdón O sea Tú me quieres decir Que si el guión es malo Tú no trabajaría Como productor en esa película Partido de que Un guión malo Tú nunca vas a obtener Una buena película No Es un trabajo Me van a pagar Yo tengo que hacer Ok Pero tú entiendes Que el éxito de un film Se basa en eso En esos tres pilares Mucho en el guión El director Tiene mucho que ver Y un buen reparto Eso es para mí Son tres elementos Muy importantes A la hora de hacer Halsi Bueno yo pienso diferente Yo pienso que Lo ideal es un buen guión Que eso es básico Si es básico Porque fíjate Es como la simiente Es como la zapata Del trabajo completo Y entonces Si tú no tienes un buen guión No vas a llegar Tú sabes muy lejos Puede hacer la película Tú ves Pero no vas a lograr Lo que tú como productor Quieres Que es un éxito Ya sea taquillero O ya sea artístico Ok Un buen director Tú ves Soy un poco diferente A Cornelio Yo pienso guión Y un buen director Excelente El ojo del director Es lo que va a hacer Que ese guión sea Diferente ¿Me entiendes? A todo lo que Tú supuestamente ves Ahí mismo Plasmado Tú ves O sea El director le da ese giro Esa atmósfera Esa atmósfera diferente Y por último El cast ¿Considimos? Ok Creo que Que un buen cast Creo Y estoy seguro Hace que tu producción Venda Este bien Bien completa ¿Me entiendes? Porque muchas veces Tú tienes actores muy buenos Pero entonces No logra Conectar Con la historia Con el público Tú sabes Pues caballerísimos Gracias por compartir Su experiencia Muchísimas gracias Aquí Estamos en cine Yo estoy como en shot Tú me estás viendo Así que wow Te pasa una Pero para activar Tanto a la gente Nuestro público ¿Hay trivia? Claro que sí Bueno Ustedes saben que estamos en cine Chicos A ustedes muchísimas gracias Y yo a ustedes Les recuerdo Que usted puede participar En la trivia Que estamos haciendo Ahí en pantalla Aparece nuestro usuario En Twitter Usted nos tuitea Con el hashtag Estamos en cine Trivia En este momento Vamos a ver esta trivia Usted es pendiente Porque usted se puede ganar Pasas globales Para ver todas las películas En el marco De este sexto festival De cine global dominicano Vamos a pasar la trivia Y luego hacemos Una pequeña pausa Comercial No le cambien Que estamos en cine Así es Gracias por acompañarnos ¡Corte! ¿Qué película se lleva El primer Oscar A Película Sobresaliente En 1929 ¿Y quién es su productor? Ah The Rocket Producida por Howard Hughes Hughes B Wings Por el productor Lucene Hubbard C Seventh Heaven Producida por William Fox Sabemos que la seguridad Es lo más importante En Seguros Constitución Innovamos para ofrecerle protección Con soluciones adaptadas A los nuevos tiempos Para que su productor de seguros Le brinde la tranquilidad Y confianza Que usted necesita Su protección Es nuestro mejor producto Seguros Constitución Innovamos para servir Sabías que La película Grand Hotel Ganadora en la ceremonia De 1932 Ha sido la única En no haber sido nominada En ninguna otra categoría Gracias por continuar con nosotros Aquí en Tamo en Cine Y tú sabes María Angélica Que en esta ocasión Son once de los finalistas En este concurso de cortometrajes En esta sexta edición De lo que es el Festival de Cine Global Y vamos a pasar a otro de los finalistas Este corto se llama Dago Algo muy interesante Vamos a ver Sobre todo el pelo Me gusta como el pelo Si bien como así Sí Terceras seis Toma quince Acción Así inicia mi historia Por muchos días Mi vida no tenía sentido Me había criado como perro realengo Las calles eran pocas Para recorrer en una noche Soy Freddy Ramírez Soy el director y guionista Del proyecto Dago Cuenta la historia De un joven hundido En la criminalidad Y las drogas Durante muchos años Había estado viviendo Una fuerte pesadilla Pero la fuerte consistencia De una madre Que se entregaba en la oración Por su hijo Hijo único El día que parecía más funesto Se convierte en el día de la redención Demostrándole al mundo De que nada es imposible Cuando tú puedes creer Y esforzarte para lograr lo mejor Y de esa forma Caminar por el camino de la cordura Tío Mira Dios Yo no sé si tú eres real Si tú eres cita O lo que sea Pero mi madre siempre creyó en ti Creo que Dago Es un proyecto hermoso Uno de esos proyectos En los que tú puedes confiar Entregarte Y si va al cine Sentarte Y salir No como entrarte Salir con una revolución interna De hormonas De pensamientos Y te puedo decir que Dago fue hecho para ganar Dago fue hecho Con el fin de que El joven de hoy Y de mañana Entienda de que nada es imposible Cuando tú te propones algo Mi vida fue una basura Mi vida fue una basura Andaba así Dejé los estudios Me entregué a todo esto Pero Ya decía Algo Nunca es tarde Si tomando conciencia Mi madre siempre dice Que no hay mejor profesión que la fe Y agradezco a ese elenco de actores De actores en crecimiento Valga la redundancia Que fueron parte de esto Dentro de ello Tenemos A quien hace el papel de De sacote Carlino Tercero De verdad Agradecido Agradecido también De Tito Speak Un hombre Totalmente Artístico En este área El cine Son actores en crecimiento Que llevan una buena expectativa En este país Gracias mil Para todos esos compañeros Que sé que son buenos Y que están concursando Juntamente conmigo Este fue un reto Y me siento agradecido Y quiero decirle Que Sigan hacia adelante Que no nos detengamos En ningún momento Que nada es imposible Si nosotros creemos Que vamos a lograrlo Fue un placer Y para adelante La doña Cuídense mejor Lago Dígamelo Tú no sabes Lo que es perder Un ser querido Cuidado con lo que tú haces Cuídate mucho Tú sabes que Lo que el hombre siembra Eso cosecha Y yo no lo quiero ver triste Te cuido mamá Eso no sucederá Preocúpese Aunque papá te haya soltado Como un par de zapatos viejos Usted es la mejor madre del mundo A mi hijo A mi hijo No digas ¡Papá! ¡Má! ¡Corte! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia Una poca de gracia Pa' ti, pa' mí Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Me encanta Me encanta el intro Para presentar Las que vienen Y la película se llama El último Elvis Veamos Baila Bamba Silencio en el set ¿Por qué? Oh, my love My darling Before your touch Oh, no ¿No sentiste que habías hecho todo en la vida? Habías triunfado en todo lo que te propusiste hacer ¿Cómo te llamás? Figuro como Carlos Bustiano Un día no nos entiendes Fájala vos Te llevas una vez por año a la escuela y te pensás que sos grande pa Cortaste con mi padre una vez ¿Vos zafaste? ¿Volviste a estar de moda? Sinmente el rock and roll Nunca dejé de estar de moda Estoy a punto de hacer algo grande Lo que siempre sabía ¿Qué te pasa, Flaco? ¿Por qué no venís a cantar vos? Elvis, el grande, the Memphis, imbécil ¿Qué te pasa, Flaco? Quiero que estés orgullosa de tu papá Tranquilo, amigo El show debe continuar I need your love Godspeed To Help Me Tan buen cine ha llegado su final, María Angélica Así mismo es, todo lo que empieza debe de terminar Y lo cierto es que la noche de hoy hemos aprendido muchísimas cosas Sobre producción de películas Nos hemos adentrado al detrás de cámara Y yo creo que ustedes, tanto como nosotros dos Hemos aprendido un mundo de lo que es el backstage Ya lo saben, nos vemos ya la próxima semana Porque recuerden que aquí Estamos en cine ¡Corte! ¡Eso es un bravo! ¡Gracias!